¡Suscríbete! Lo que tenemos que hacer es primero, fíjense aquí, vamos a conectar sus audífonos en el computador y vamos a poner el reproductor de música con la canción que les envié por Classroom. Luego de eso se van a poner sus audífonos, en este caso, como este es un audífono grande y yo también me quiero escuchar, voy a poner solamente... Ahí está, estoy con los audífonos pero me voy a dejar un audífono afuera para poder escucharme como canto. Entonces ponemos play a la música y play al grabador del video. Así vamos a escuchar por nuestro audífono la música de fondo y en la grabación que ustedes me van a enviar solamente se va a escuchar su voz. De esta manera. Con los paragüitas cantos mi canción, las nubes lloronas me tapan el sol, las gotitas caen desde un cielo gris, pero yo me alegro bajo el chaparrón. De esta manera yo voy a poder juntar todas las grabaciones que ustedes me envíen y voy a poder hacer un hermoso video con esta canción, todos juntos. ¿Te parece? ¿Te parece? y